Siempre hablamos de cirugía, pero aquí en My Cosmetic Surgery hacemos muchísimos tratamientos alternativos que no son invasivos como puede ser una cirugía. Aquí estoy con Janice, que se está haciendo cavitación. ¿Para qué es la cavitación? Para quitar esa apariencia de celulitis que nos hace sufrir tanto a todas las mujeres. En los muslos, en los brazos, hasta en las piernas. A veces yo creo que hasta en los dientes uno tiene celulitis. Janice, ¿cómo te ha ido con el tratamiento? Cuéntame. Bueno, te diré que a mí hasta el momento me ha ido muy bien. Me faltan todavía algunas secciones, pero el mejoramiento obviamente se ve. Y considero que terminando todas las secciones se vea mucho más y ha sido bastante económico para la mejoría que he tenido. O sea, que no es que te lo han contado y tú has dicho, ay, sí, bueno, es un poquito. Es algo evidente, es obvio. Sí, es decir, al principio yo tenía miedo. Decía, y si no resulta, y si pago, y si no veo los resultados. Realmente hoy por hoy digo, ok, pagué, pero estoy feliz. ¿Y cómo te ha ido en el trato con la persona que te hace la cavitación, con las muchachas del Frondez, con el staff en general de My Cosmetics Surgery? Maravillosa. Yo realmente pienso de que vengan, embúguense, porque son maravillosas y resulta. Además ahora que ya se acerca el verano. Bueno, en la Florida estamos en un eterno verano aquí en Miami, pero ahora ya viene el verano fuerte, que todos y todas queremos ir a la playa. Y no hay nada peor que verse con esa apariencia de celulitis. Así que aproveche, todavía tiene tiempo, todavía falta para que lleguen los meses de más calor, para que cuando se ponga la trunza, la bikini, la tanga, bueno, o vaya a las playas nudistas, no tenga ni un granito de celulitis. Y también ya de paso te puedes quitar las varices, que están en especial en este momento. Y también te puedes depilar con laser. Si te haces un área grande, te regalamos las axilas o el bigote. Así que aprovecha para que te veas como ya, Nancy, para que te sientas satisfecha y para que inviertas con un precio económico en un tratamiento que sí es efectivo. El número, 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. Oye, esa canción no hay que enseñársela a nadie. Todo el mundo se la sabe. Muchas gracias. 305-264-9636.